hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo lo que sería mis perfumes terminados número 7 y pues para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar y el primero que les quiero mostrar es este pequeñito que es el rose rose de paris hilton este es el de presentación de bolsillo este venía en lo que era el set que trae la fragancia grande y me parece que era un gel de baño una crema algo así y este pues lo saqué de allí lo estuve usando lo traía en la bolsa y de aquí para allá realmente es un aroma súper súper delicioso me encantó el grande pues ya también ya le llevo avanzado algo pero espero poder adquirirlo otra vez porque si es un aroma que realmente debo de tener sus notas olfativas creo que es floral frutal y tiene pétalos de rosa neroli lichi su corazón sus notas de corazón son lo que es este rosa de mayo peonia y papaya y ya en sus notas de fondo tiene ámbar y almizcle blanco y cedro es un aroma muy rico para primavera y verano pero yo lo percibo atemporal yo me lo uso yo lo usaba el día que fuera a la hora que fuera simplemente se me antojaba y me lo ponía y ya es un aroma tropical fresco floral como les digo afrutadito y es súper súper delicioso y realmente me encanta si tú lo tienes coméntame si te gusta no te gusta o por qué o qué tal te parece este aromita el siguiente como número 2 les voy a presentar este que es el de color fun que es el frutti y este pertenece a lo que es el catálogo de fuller cosmetics y es el del aromita uva por aquí me verán una manchita pensarán que es mugre no estuve usando el lapicero y se regó la tinta y por más que me quise quitarme lo con alcohol con acetona con jabón también no no pude y pues por ahí traigo esa manchita este volviendo a lo de los perfumes este salió creo que en el año 2000 no 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 es cierto este salió recientemente apenas tiene poquito que salió hace como un año me imagino hace un año y medio me estoy confundiendo con otro perfume este tiene lo que es vainilla a la uva lava tonka tiene frutos rojos que la hacen fresca dulcecita ideal también para primavera y verano pero pues yo realmente no sigo unas reglas yo a mí se me antoja un perfume y lo veo y digo ay hoy me pongo este aunque pues si realmente hay unos que te sientan más 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 bien en alguna época que en otra o su perfume no te dura tanto o se siente más ligero más suave depende también del calor del frío pero pues como les digo yo a mí simplemente se me antoja y me lo aplico ya y este pues tenía un costo como de 100 pesitos realmente ya lo tengo o sea yo para terminarme un perfume sinceramente ya últimamente lo tengo que tener el otro porque si no entonces mejor no me lo termino lo dejo aunque sea la mitad para conservarlo ahí en la colección si es que se le puede llamar colección y como tercero y ya último es esta miniaturita que es presentación también de bolsillo y es el vainilla de body fantasies este ya lo tengo en lo que es en la presentación grande de 236 mililitros y este es de 50 mililitros su botellita es plástica lo que me gusta porque este bolsillo y la puedes llevar para allá y para acá rotando un poco débil pero este es el que se abre de aquí se puede rellenar entonces pues ya de la grande le puedo vaciar un poquito a este frasquito y estarlo utilizando para llevármelo en el bolso y estarlo reaplicando este pues no lo voy a tirar no lo voy a guardar ahí en mis cajas de frasquitos de perfumes terminados este lo voy a volver a rellenar con el grande y espero encontrarlo próximamente en cuanto salga a un súper adquirirlo nuevamente porque estoy con el miedito de que luego a veces los descontinúan y ya no los puedes volver a encontrar pero entonces ya los utilizo un poco más como más a la ligera se podría decir que no con no tan seguido para no terminarme los tan rápido y pues esta fragancia es floral frutal gourmand y sus notas o lo que contiene es vainilla jazmín manzana y almizcle realmente avainillada o sea es tal cual su nombre vainilla es la que se percibe al 100% es dulce es digamos como más otoñal e invernal pero pues yo como les menciono la uso todo el tiempo y es semi atalcada esa tal cadita y pues no creo que también sea del gusto de todos porque no a todos toleran no todas las chicas toleran lo que es el aroma de vainilla y pues siento que también no es un aroma que se debe de comprar a ciegas pero a mí me encanta y estos fueron los tres perfumitos terminados en esta ocasión de los perfumes terminados número 7 espero que te haya gustado me dejes tu pulgar arriba algo en los comentarios si conoces estas fragancias cuál es tu favorita si te gustan o no y por qué o si tienes alguna en especial que me quieras recomendar pues con todo gusto voy a estar ahí leyendo tu comentario marcándolo con un corazón y de igual manera también si deseas alguna reseñita algún aroma en especial para ver si lo tengo y si no tratar de conseguirlo y espero que te haya gustado nuevamente te comento y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye